Este jueves 20 de septiembre del 2012, internas del establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mujeres Villa Josefina de Manizales, participaron en la celebración del Día de la Virgen de las Mercedes, patrona universal de los presidiarios. Estamos al menos alegres porque esto es un lugar en que verdaderamente a veces nos da mucha depresión, nos da mucha tristeza, pero lo único que nos conforta acá mucho es en pensar en nuestras familias y que vamos a salir adelante y que en un nuevo despertar vamos a estar con ellos. Andrés Felipe Tavares Álvarez, director del consultorio jurídico Daniel Restrepo Escobar y miembro del comité organizador, comentó. Esta actividad de la fiesta de las Mercedes no es una actividad que nace este año, es una actividad que se ha ido constituyendo desde hace muchísimo tiempo por el consultorio jurídico. Este año tiene una particularidad importante, desde este año los estudiantes han querido tomarse esta fiesta, son ellos mismos los que han hecho posible esta fiesta. Gracias. 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 Gracias.